¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. El gran premio de Austria fue sin duda uno para el olvido para el mexicano Sergio Checo Pérez, ya que se iba obligado a retirarse después de un contacto con George Russell. Y no solo por eso, sino porque también es un GP en el que Sergio, durante todo el fin de semana, tuvo polémicas con la FIA y además de esto se empezaron a sumar declaraciones ya un poco intensas con Red Bull en torno a él y también los medios de comunicaciones especulando y generando controversia alrededor de este. Y es que sí es cierto, Checo Pérez no se ha sentido del todo cómodo últimamente con su RB18. Sin duda alguna, como lo ha dicho el mexicano, él se sentía más cómodo al principio de la temporada, ya que tuvo un arranque muy fuerte, consiguió una pole position, consiguió podios y después acabó subiendo en lo más alto del mismo en el GP de Mónaco. Y conforme han ido pasando y el RB18 tenía actualizaciones, Sergio ha ido perdiendo rendimiento. Por lo que entonces se empezó a especular que estas mejoras están hechas y enfocadas para Max Verstappen. Por lo que en el fin de semana pasado, incluso siquiera antes de que empezara la actividad en pista, el jueves, el tapatío declaró, no ha estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo ha estado en el comienzo de la temporada. Por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando. Y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria. Y es que Red Bull se ha enfocado en mejorar el tren delantero de este RB18. Y esta parte justamente se enfoca y beneficia más el manejo del actual campeón del mundo Max Verstappen. A pesar de esto, en la carrera de Austria en el Red Bull Ring, Verstappen durante la carrera se quejó constantemente sobre que su tren delantero a veces tenía garra en unas vueltas y en otras no. Entonces, quién sabe si del todo esto ha favorecido a Verstappen. Lo que sí es que Checo, desde Canadá, se ha visto perjudicado por estas mejoras. Sin embargo, en las prácticas libres uno tiene problema con el balance y se queja por radio con su equipo que por favor cambien el enfoque para poner a punto el coche. Al hacer un fin de semana sprint, nada más tienes unas prácticas libres antes de poder empezar con la clasificación, en las cuales Sergio no se sintió del todo cómodo. Sobre todo en Q2, que fue cuando empezaron los problemas cruciales para el mexicano. Primero, porque excede los límites de pista en la curva 10, en la última del circuito. Entonces, no puede meterse a Q3 en los 10 primeros. Estuvo arrepentida de una vuelta, empieza a creer fuerte presión sobre el mexicano. Y entonces consigue meterse a la última etapa de clasificación. Sin embargo, la FIA inmediatamente anuncia que está siendo investigado el tapatío porque excede a, bueno, según estaban investigando si excedió o no los límites de pista en la curva 8. Por lo que entonces iban a tener que eliminarle el tiempo y no avanzar a Q3. Sin embargo, nada más dijeron que lo estaban investigando. Por lo que entonces empezó la última etapa de clasificación. Sergio empezó a girar con los neumáticos blandos y registró el cuarto mejor tiempo. Aparentemente es de la posición que iba a iniciar Checo a falta de lo que dijera la FIA. Al final la clasificación, Pérez dijo, no fue el día que esperábamos, no me he sentido muy bien en el coche, hemos tenido algunos problemas esta mañana con el suelo. Creo que en general no estamos del todo bien. Ahora también Sergio diciendo que hay problemas con el suelo de su monoplaza. Pero entonces, a la par de que esto sucedía, esperando a que la FIA tomara una decisión, que después la toma y entonces Checo iba a tener que arrancar desde el 13º lugar, Paul Monaghan, que es el ingeniero en jefe de Red Bull, contesta las declaraciones que Sergio había hecho el jueves. Aquí estamos hablando de que esto es viernes, terminando las qualis. Él dice, no somos conscientes de haber dado un paso deliberado para hacer el coche menos a su gusto, refiriéndose al de Sergio. Ahora bien, puede ser que al desplegar esas herramientas, haya sido más fácil para Max adaptarlas. Quizás su puesta a punto se ha adaptado un poco más que la de Checo. Pero no es que el coche sea fijo en cuanto a sus parámetros y que Checo no pueda luego revisar la puesta a punto para decir que vuelva a estar a su gusto. Y sería una tontería, por nuestra parte, no intentar luego darle a Checo un método de sacarle más partido. Estamos en una batalla por los dos títulos y necesitamos los dos coches por delante de los Ferrari y los Mercedes. Así que haremos todo lo posible para que los dos estén ahí. Aquí hay dos puntos de vista. Yo creo que, si bien no perjudican a propósito a Sergio Pérez, los de Red Bull, sí hacen el coche y van modificándolo y lo van mejorando con base a las necesidades de Max Verstappen. Y Sergio es el que tiene que adaptarse a este. Incluso lo dijo la temporada pasada, que había tenido que cambiar mucho su estilo de manejo y copiar algunas cosas de Max Verstappen para poder adaptarse mejor a Red Bull. Ya nos vamos para el sábado. Checo termina las prácticas libres dos en el sexto lugar sin sentirse el todo cómodo. Y además van a tener controversia con la FIA, ya que, aparte, le cobran una multa de 300 euros por exceder los límites de velocidad en el PIT. En el límite de velocidad del PIT en el área de 80 kilómetros por hora y él los excedió por 2.1 kilómetros por hora. Metiéndose todavía más polémica con la FIA después de la sanción que le impusieron, en el cual eliminaron sus tiempos de Q2 y entonces él iba a arrancar desde la decimotercera posición en el sprint. Es una locura y Checo se quejó bastante de esto, ya que de haber sabido que él quedaba eliminado de Q2, él simplemente no hubiera desgastado motor, desgastado neumáticos y poner en riesgo el monoplaza durante toda la Q3 para poder registrar un tiempo. Es increíble. Sergio incluso diciendo que fue víctima de lo mal manejado que está la FIA, que sobre todo en ese tema de penalizaciones que no lo dijeron inmediatamente y que a pesar de que muchos se salen, él en esta ocasión fue al que le tocó pagar los platos rotos. Pero bueno, entonces al ser un formato de fin de semana sprint, esto le iba a beneficiar a Sergio, ya que ya podía remontar posiciones durante el sprint race para poder salir desde un mejor lugar ya en la carrera el domingo. Y lo cual empezó a hacer desde el inicio. Él alargaba para llegando ya a la curva 4, Checo había pasado desde la decimotercera posición a la octava, es decir, había escalado 5 posiciones en escasas 4 curvas. Y entonces comenzaba su cacería por los Haas. El primero de estos es Mick Schumacher, que lo rebasa en la vuelta 9. Cuando están llegando justamente a la curva 3 y Mick lanza un ataque por izquierda a Kevin Magnussen, Sergio aprovecha, lo madruga y por dentro de la curva 3 logra rebasar al hijo de la leyenda. Una vuelta más tarde en la 10, ahora lo hace por izquierda sobre Keymag para escalar dos posiciones más. Es entonces cuando Sergio se encontraba en sexto lugar e iba por detrás, iba por a cazar ahora a su ex-ex compañero de equipo, bueno, más ex-ex-ex creo, Esteban O'Connor. Y es en la vuelta 12 rumbo a la curva 3 cuando por dentro Sergio logra rebasar al francés y después también defiende de buena manera frenando tarde también por dentro en la curva 4, así entonces colocándose en la posición número 5. No le alcanzó el tiempo para poder presentarle alguna amenaza a George Russell que en ese momento rodaba en cuarta posición. Y entonces Sergio iba a empezar la carrera del domingo desde el quinto lugar, ya un buen lugar para poderse meter en la pelea. Iba a ser muy importante que él rebasara a George Russell en las primeras vueltas o incluso en las primeras curvas para que no se fuera alejando ni Max Verstappen ni los dos Ferrari y él fuera quedándose atrás y rezagando, sino que tenía que estar ahí luchando con ellos tres. Después del sprint, también Max Verstappen ahora declara, todo esto pasaba simultáneamente, declara sobre lo que dijo Sergio de que las mejoras estaban hechas para Max. El actual campeón del mundo dijo, bueno, creo que en general siempre tratamos de hacer el coche más rápido. Y lo que traen al coche hay que adaptarse a eso. Y eso es ciertamente lo que he estado haciendo. Quiero decir, por supuesto que digo lo que me gustaría para mi coche en general, pero las mejoras no están diseñadas específicamente para mí. Es simplemente más ritmo. Aquí contradiciendo un poco Max Verstappen lo que dice Sergio. Aunque su secreto a vos es que sí está ese Red Bull construido y hecho para Max Verstappen. Y está bien que esté hecho para él, ya que él es el actual campeón del mundo, ya que es el actual líder del campeonato, y es quien está apostando a Red Bull, su presente y su futuro. Pero bueno, entonces Sergio tenía que hacerse con la cuarta posición lo antes posible. Inicia la carrera del domingo. En la curva tres, Sergio ya, bueno, primero en la alargada, logra tapar y cerrar bien a Ocon para que esto no le presente una amenaza y él se afiance bien con este quinto lugar. Y a partir de que van rumbo a la curva tres, Sergio por izquierda empieza a atacar a George Russell. No logra rebasarlo, pero tampoco existe un contacto. Y entonces llegamos a la polémica curva cuatro. Cuando Sergio Pérez nuevamente ataca a George Russell y existe un contacto con la llanta delantera izquierda de Mr. Saturday y la trasera derecha de Checo. Checo se va a la grava, cae hasta el último lugar, continúa manejando, pasa a Pitts, cambia de neumáticos. Sin embargo, se puede apreciar que ya existe un hoyo en su side pod derecho, lo cual le cuesta muchísimo rendimiento. Regresa a pista en último lugar, perdiendo muchísimo tiempo. Muchos de estos pilotos en trenes de DRS, Sergio no puede ni siquiera recuperar ritmo, ni siquiera acercarse al lugar número 19. Al contrario de esto, Max Verstappen, los Ferrari empiezan a pasarlo, empiezan a lapearlo. Por lo que entonces en el giro número 25, Red Bull opta por retirar su monoplaza. Y entonces inicia la polémica. Antes de este retiro ya también anuncian que a George Russell lo penalizan con cinco segundos, lo cual se me hace inaudito, se me hace una locura. Ahorita vamos a discutir si tuvo la culpa Checo, si tuvo la culpa Russell. Pero primero vamos a basarnos en lo que dice el reglamento y en lo que hizo la FIA. La FIA decide penalizar a Russell con cinco segundos, entonces diciendo que desde su punto de vista, el británico tuvo la culpa. De haberla tenido, cinco segundos no se compara ni siquiera el daño que le hicieron a Sergio. Es decir, a Sergio le da igual si lo penalizaron a George Russell o no, porque él ya estaba fuera de la carrera, ya le costó los puntos. Y no había manera en la que a lo mejor, si Sergio aspiraba a un tercer lugar, que son 15 puntos, no había sanción alguna para Russell que pudieran hacer que Sergio recuperara esos 15 puntos que posiblemente podía obtener. Lo que es una locura es que el castigo para Russell sea de cinco segundos. La misma cantidad de segundos que le impusieron a los pilotos que rebasaron límites de pista. Es decir, no es posible que el castigo sea el mismo para un piloto que acabó con la carrera de uno y también para un piloto que excede tres veces los límites de pista sin causarle daño absolutamente a nadie y sin obtener ventaja haciendo lo mismo. Aquí es donde podemos ver y ejemplificar cómo la FIA tiene unas contradicciones brutales. No puedes manejar dos castigos similares para uno que acabó con la carrera de otro piloto y para un piloto que simplemente está saliendo de pista sin obtener ventaja. Ellos determinando entonces que George Russell fue el culpable. Ahora, ¿qué fue lo que declararon los pilotos? Sergio, después de la carrera, dijo Estaba claramente por delante. Dependía de George realmente controlar su coche. Lo cual claramente no pudo hacer y terminamos haciendo contacto. No había nada más que pudiera haber hecho. Le di espacio suficiente. Ya estaba muy cerca de la grava para asegurarme que él tuviera espacio suficiente y para que los dos pudiéramos hacer la curva. Para los estándares del nivel de George estoy muy sorprendido con esa maniobra. Por otro lado, el británico, en contraparte, declara He visto el video y creo que la sanción es dura. Quiero decir, estás corriendo en la salida, los coches están por todas partes. Checo hizo un movimiento audaz, yendo por el exterior de esa manera. Obviamente lo había hecho antes. Lo hizo con Valtteri ayer y Valtteri tuvo que ponerse justo encima del bordillo para evitarlo. Es exactamente lo que yo intenté hacer. No había nada más que pudiera haber hecho. Estaba frenando todo lo que podía y doblando todo lo que podía. Probablemente había más espacio en el exterior para él. Y es que sí es una maniobra justa. Si nos vamos al on-board de Checo desde el punto de vista mexicano, sí parece ser George Russell el culpable porque parece que Sergio va al límite y que le está dejando suficiente espacio a la derecha al interior de la curva 4 al británico. Sin embargo, si nos vamos a bordo de Mr. Saturday, parece que es la culpa de Sergio porque parece que George va casi al límite y que Sergio tiene un poco más de espacio. Sin embargo, la toma que nos deja claro ver de quién es culpa es la de uno de los pilotos que estaba atrás de un Alpine, Esteban Ocon. Ahí puede verse y observarse claramente como si George Russell tenía más espacio hacia su lado derecho y Sergio estaba casi al límite. Y George con una maniobra muy ligera es el que acaba haciendo el contacto así arruinando la carrera de Sergio Checo Pérez y George Russell únicamente recibiendo cinco segundos de penalización. Lo mismo con lo que penalizaban sigo enfatizando a los que excedían límites de pista lo cual es una locura. E incluso después Mercedes y él diciendo que era una sanción demasiado dura. Curiosamente, parece ser que casi casi una réplica al contacto que tuvieron en la misma curva Alexander Albon y Lewis Hamilton en 2020 cuando el tailandés aspiraba por su primer podio en la Fórmula 1. Hamilton lo acabó sacando de pista y no se pudo subir al podio Alexander. Igual en esa ocasión sancionaron a Hamilton con unos segundos similares a los que hicieron con George. Por eso mismo, Christian Horner acabó declarando creo que a Mercedes no le gusta que nuestros coches vayan por fuera en la curva 4. Es una pena porque puedes ver que Checo está por delante y es casi un espejo de lo que pasó con Albon hace dos años. Tenía muchos daños y no había posibilidad de que sumara puntos así que mejor nos ahorramos el kilometraje. Entonces, es aquí diciendo, bueno, como que Horner poniéndose un poco de lado del mexicano pero el que no se puso de su lado fue Helmut Marco, el asesor de Red Bull el cual dijo dijimos antes de la salida que no podíamos hacerlo por el exterior de esta curva eso fue lamentablemente innecesario eso dijo Helmut Marco criticando a Sergio Pérez por haber intentado esa maniobra en ese punto diciendo y argumentando que antes de la carrera habían hablado con ambos pilotos que por favor no intentaran por el exterior de esa curva un adelantamiento ya que dependes mucho de lo que hace el piloto y el coche que está por el interior de la curva Sergio Pérez ahí también tuvo un contacto el año pasado con Lando Norris que también mandó a Sergio de la cuarta posición creo que hasta la 10 arruinando también su carrera es decir, no se le da a Pérez el Red Bull Ring y el momento en el que pasa por Red Bull está yo creo que en su momento más rocoso problemas en pista con los abandonos problemas a lo mejor con Helmut Marco y ya declaraciones con Max Verstappen bueno, después de que hubo órdenes de equipo en Barcelona y en otros GGPs ya también con Max Verstappen cierto leve intercambio de palabras sobre que las mejores están hechas para él o no están hechas para él se nota un Sergio Pérez frustrado pero sabemos la capacidad mental que él tiene y que posiblemente regrese sin embargo, creo que es su etapa más rocosa en la escudería austriaca ustedes díganos qué opinan coméntenos, compartan el video denle like síganos en nuestras redes sociales como arroba tu fórmula-1 visita nuestra página web www.fórmula.com.mx esto es tu fórmula www.fórmula.com.mx 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 www.fórmula.com.mx